Buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, los saludan sus amigos de la reunión norteña De verdad nos sentimos bien contentos, bien orgullosos de estar participando por aquí en este evento tan importante Por ahí para la familia Tarango, por ahí para la señorita quinceañera Los invitamos a bailar a todos compadre, acuérdense que no se cobra por bailar Hay que bailar, hay que hacer ambiente para que esta fiesta se vea bien bonita Así como la quinceañera y así como esta cumbia que vamos a cantar enseguidita Que se llama quinceañera hermano Escúchame quinceañera en este pasajero sabroso Escúchame quinceañera en este paseo sabroso Eres flor de primavera, tu cuerpo es maravilloso Eres flor de primavera, tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar, quinceañera Ven a gozar, quinceañera Quiereme a mí, quinceañera Amame a mí, quinceañera De tu carita dulzura, de cautivar, de mirar De tu boquita ternura, la miel quisiera probar Ven a bailar, quinceañera Ven a gozar, quinceañera Quiereme a mí, quinceañera Amame a mí, quinceañera Amame a mí, quinceañera De tu carita dulzura, de cautivar, de tu boquita dulzura Me gusta tu pelo suelto Como se calla la espalda Pero más tú, hay esbelto Cunturrita, de ni falda Pero más tú, hay esbelto Cunturrita, de mi carita Y ni falda, ven a bailar, quinceañera Ven a bailar, quinceañera Ven a gozar, quinceañera Quiereme a mí, quinceañera Amame a mí, quinceañera, de tu boquita dulzura, ven cautivar tu mirar, de tu boquita dulzura, miel quisiera probar, ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera, lléreme a mí, quinceañera, amame a mí, quinceañera. Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera, ámame a mí, quinceañera, lléreme a mí, quinceañera. Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera, lléreme a mí, quinceañera, amame a mí, quinceañera. Ven a bailar, quinceañera, ven a gozar, quinceañera, lléreme a mí, quinceañera. es la oportunidad, acuérdense que no se cobra y ahí le va con Parito, de las norteñas nuevecitas de reunión norteña para que se empiece el ambiente bien cachando, bien caliente les saludamos a todos y los invitamos a bailar con eso que se llama hermano, se llama la Margarita yo tenía mi Margarita, donde la quise andar se la llevaron sus padres a los tironados del mar les pregunté a mis amigos, ellos si sabían de amor que me dieran un consejo para cortar esa flor el consejo que me dieron queriéndome con sol que deje pasar el tiempo para poderla cortar el tiempo se va pasando, yo me hice el día sin un lado cuando quise yo cortarla, pero ya la había cortado ya con esta me despido, con este triste cantar estos padres tan ingratos, no me la quisieron dar alma de paz hermano de la grabación de los más recientes pura ciudadana de la canción de Margarita se la llevamos con todo gusto, compadre a toda la raza admiradora, a Parila que enseñan los familiares a todos los organizadores de la fiesta, compadre llevamos saludos con todo gusto, hermano continuamos por ahí con más canciones, más saludos a la gente de Aramillo, por ahí Chihuahua, a la gente de Coyano y Chihuahua también, compadre, por ahí saludotes vámonos compadre, venimos a bailar y a bailar seguidita para que la disfruten y la bailen también de los temas nuevos también de los temas nuevos se llama hermano se llama de qué manera y dice y ahora resulta que tú sí me querías ahora resulta que lo que me hiciste no era tu intención discúlpame, que no crean tus mentiras por el contrario hasta me atrevo a hacerte una corrección cuando se quiere a mí no se lastima y mucho menos se le paga con traición para romperle el corazón como lo hiciste tú de qué manera me dejaste el corazón partido en dos aunque quisiera que regreses de lejos estás mejor de qué manera me dejaste el corazón partido en dos pero te juro lo que tú me hiciste te lo harán a ti peor y ahora resulta que tú sí me querías ahora resulta que lo que me hiciste no era tu intención disculpame entonces se llama hermano se llama no te olvido y dice así me he mirado en esos ojos tan preguntos como el mar y más negros que mi suerte me he soñado entre tus brazos y aunque sufra de rechazos no he dejado de quererte dime que el culpate que este corazón es yo no se olvide de ti que no deje de amarte que no aprendo a olvidarte y que sufra por ti no te olvido a pesar que me siento de tus labios distantes no te olvido a pesar de que siento que se está cayendo el tiempo aquí en mis pensamientos no existen tus besos no me he olvidado de ti me he mirado en esos ojos tan profundos como el mar y más negros que mi suerte me he soñado entre tus brazos y aunque sufra de rechazos no he dejado de quererte dime que el culpate que este corazón es yo no se olvide de ti que no deje de amarte que no aprendo a olvidarte y que sufra por ti no te olvido a pesar que me siento de tus labios distantes no he dejado de amarte aunque siento que tú ya lograste olvidarme no te olvido a pesar de que siento que se está cayendo el tiempo aquí en mis pensamientos no existen tus besos no me he olvidado de ti rapidito, rapidito, pa' que no se salga la raza, mi hermano vámonos pues con esto a ritmo de cumbia, bien perronona por ahí para que la baile todas las muchachitas que no traigan novio o que se les enojen los papás porque bailan estas las pueden bailar solitas, eh todos los chavos que no traigan novio también igualito, eh vámonos hermano a ritmo de esto que se llama la montonera si dice así ay que le pasó yo no sé lo que tiene esa mujer hizo un pleito y se peleó con seis que conozco yo de todo la de verde se torcieron todo el pie pobrecita, pobrecita Gritaba, ya, 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 ya Le tumbaron la peluca y empezó a gritar Conconera, con cara loca Buena la cubana, llena la mariana No sirve para nada, la tía cariñosa La coloreteada y todas las demás ¿Qué le pasó? Yo no sé Lo que tiene esa mujer Que sufrió y se peleó Con seis que conozco yo Le tocó la de perder Le torcieron todo el pie Pobrecita, pobrecita Gritaba, ya, 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 ya Le tumbaron la peluca Y empezó a gritar Conconera, con cara loca Buena la cubana, llena la mariana No sirve para nada, la tía cariñosa La coloreteada y todas las demás Y que voy a el sabor De la reunión norteña, compadre ¡Muy nada más! ¡Hasta Grigurillo, compadre! Ay, ¿qué le pasó? Yo no sé Lo que tiene esa mujer Hizo un pleito y se peleó Con seis que conozco yo Le tocó la de perder Le torcieron todo el pie Pobrecita, pobrecita Gritaba, ya, 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 ya Le tumbaron la peluca Y empezó a gritar Conconera Con la loca Con la cubana Con el día de la mañana No sirve para nada Con la tía cariñosa La coloreteada Y la mujer de Juan ¡Mira! Ahora sí es verdad que se le ha puesto malo Malo, 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 malo El pobre Juan El muchacho es bueno Pero le ha tocado La chica más linda Que hay en el salón Cuando se le envidia Todo se la vela Hay como catorce Que van a bailar Solo por sentir Cerquita de ella Para significarla con ese cantar Vas para la guerra Muchacho Vas para la guerra Vas para la guerra Muchacho Vas para la guerra Vas para la guerra No, no, no Vas para la guerra Muchacho Vas para la guerra El otro día Lloraron a un baile Cuando realidad Rojo Caldán Se empezó Y haciendo al arde Escuracida Le dijo a tu alma Ya lo están haciendo Qué poca vergüenza Que estoy cansada De este vacío Si tú eres machito Que llevas a la guerra Debes demostrarle Que él tiene el valor Y solo hay muchacho Más que levantarse De seguida Uno le dio una besión Ella lo contesta Cuando está en el suelo Empurecida Grita su valor Echa pa' delante Cobarde Echa pa' delante Echa pa' delante Cobarde Echa pa' delante Que me quebran la cosquilla 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 No, 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 no No, no, no Yo me voy con el fa Echa pa' delante Cobarde Echa pa' delante ¡Suelve! Si quieres tomar cerveza Un trago de vino Y otro de anís Por eso no te preocupes Que solo pagas Cotrillo Ruiz Si quieres tomar cerveza Un trago de vino Y otro de anís Por eso no te preocupes Que solo paga Cotrillo Ruiz Este trago que yo traigo aquí Es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes Que solo paga Cotrillo Ruiz Pero este trago que yo traigo aquí Es el trago que le gusta a mí Por eso no te preocupes Que solo paga Cotrillo Ruiz Y a Caldera también le gusta mucho Y el trago Cuando llega la cantina Todos le chiflan Todos lo tachan Cotrillo Ruiz Es el preferido De las muchachas Y este trago que yo traigo aquí Es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes Que solo paga Cotrillo Ruiz Pero este trago que yo traigo aquí Es el trago que me gusta a mí Por eso no te preocupes Que solo paga Cotrillo Ruiz Continuamos compadre Compadrito tenemos más cumbia Por ahí para la raza Vámonos compadrito Rino de la diosa de piedra Que suena y dice así Cuando la brisa va cruzando la sabana Por entre la hierba verde Que moja el rocío del sol Si no a lo lejos Cuando ladra el perro bravo Cuando brama el toro negro Y el tajaco el leñado Se esconde el sol Entre los paconales Y se escuchan los cacales El cantar de la torcaza Si no un susurro Del encuentro de hojalata Que espanta la guacharaca Y hasta un potro relincha Aquí en el arroz Aquí en el arroz Y una diosa de piedra Dicen que está bella Como una sirena Aquí en el arroz Y una diosa de piedra Dicen que está bella Como una sirena Cuenta que la ven Cuenta que la ven Ya que la ven dentro de la sabana Dicen que también Dicen que también Su cuerpo acaricia el sol de la montaña Cuenta que la ven, cuenta que la ven Cuenta que la ven dentro de la sabana Dicen que también, dicen que también Su cuerpo acaricia el sol de la montaña Cuando la avisa va cruzando la sabana Por entre la hierba verde que moja el rocío del sol Si a lo lejos cuando ladra el perro bravo Cuando broma el toro negro y el tacán de leñado Cuando se esconde el sol entre los taconales Y se escuchan los cacales, es cantar de la torcaza Si un susurro del encuentro de ojalanta Que espanta la huacharaca y hasta un potro relicha Ay, en el arroyo una diosa de piedra Dicen que esa mía como una sirena Cuenta que la ven, cuenta que la ven Cuenta que la ven dentro de la sabana Dicen que también, dicen que también Su cuerpo acaricia el sol de la montaña Cuenta que la ven, cuenta que la ven Cuenta que la ven dentro de la sabana Dicen que también, dicen que también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Dicen que hay tantas cosas que me gustan de ti, necesitas Esa sonrisa que tienes Que cada que la veo me hace suspirar Esos labios que me besan, con sabor a cereza me van a enamorar Esa mirada profunda, si se me lo digo estoy creyendo por ti Y esa voz que me enloquece, cuando me dice que mi ama ya me quiere solo a mi En tus cariños no dejo de pensar, quisiera ser de la joven que me gusta en su beso Y esa carita traviesa, de todas las cosas que quisieras ser de la joven Hay tantas cosas que me gustan de ti, no me conformo con poderte decir Hay tantas cosas que me gustan de ti, no me conformo con poderte decir Con mucho fe, yo te quiero Si supieras todas las cosas que me gustan de ti, no me conformo con poderte decir Cuando me dice, cuando me dice que mi ama ya me quiere solo a mi En tus cariños no dejo de pensar, quisiera ser de la joven que me gusta en su beso Y esa carita traviesa, de todas las cosas que quisieras ser de la joven que me gusta en su beso Hay tantas cosas que me gustan de ti, no me conformo con poderte decir Hay tantas cosas que me gustan de ti, no me conformo con poderte decir Hay tantas cosas que me gustan de ti, no me conformo con poderte decir Vamos a bailar más, pídanlo, aquí en la Reunión Norteña estamos Para complacerlos con todos los temas que quieran escuchar Es más, con todos los que quieran Lo malo que no nos sepamos es así, no nos vamos a cambiar Pero por lo pronto los invitamos a bailar cumbia con este tema que se llama Se llama la bola de picudos y dice Se encontraron en un baile de un casino popular Los muchachos más picudos de toda la vecindad Todos juntos en la bola comenzaron a cantar Y la armaron pero en grande y empezaron a pelear Era el Pancho, el Cumbiampero y el Cementado y Jesús Era el Hierro sinvergüenza, el Betuña y otro más Los rivales eran el Morro, también es Gairo el Bailador El Torito y el Chupito que salió bien corredor Se juntaron en un baile de un casino popular Los muchachos más picudos de toda la vecindad Todos juntos en la bola comenzaron a cantar Y la armaron pero en grande y empezaron a tirar Era el Pancho, el Cumbiampero y el Cementado y Jesús Era el Hierro sinvergüenza, el Betuña y otro más Los rivales eran el Morro, también es Gairo el Bailador Era el Chupo y el Torito que salió bien corredor Era el Pancho, el Cumbiampero y el Cementado y Jesús Era el Hierro sinvergüenza, el Betuña y otro más Los rivales eran el Morro, también es Gairo el Bailador Era el Chupo y el Torito que salió bien corredor Y Sammy también era el Morro, también es Gairo el Bailador Y Caldera Y Choche Y Panchito Andale pues hermano, ritmo de cumbia Con todo gusto los picudos, la canción de la Reunión del Cumbia Bueno, se la enviamos a todas las parejitas Bailadoras La Juarecita dice así Juarecita de mi tierra En un rancho, allá en la sierra, viviendo y tranquila está Olvida ya tus quereres Al cabo pa' que los quieres y no al devolver jamás Usa rota la mejilla Las manos a las rodillas a veces por la calor Usa sus trezas dobladas Y las hojeras moradas y las uñas de color Y de nuevo en la Reunión Me da besos de a montones Arborosos mordelones Y a veces me hacen llorar Luego también ella llora Y el llanto la decolora pero se vuelve a pintar Ya me voy Mi Juarecita Para esa ciudad bonita Donde me enseñe a pegar Tengo unas ganas inmensas De enredarme con sus trezas y de ponerme a llorar Se llama Tres Días y dice más o menos así compadre Tres Días sin verte mujer Tres Días sin verte mujer Tres Días llorando por ti Tres Días que miro el amanecer Nomás tres días llamé Y en tu mirar me perdí Hace tres días que no sé de ti ¿Dónde, dónde, dónde estás con quien me engañas ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé ¿Qué es alimento? Solo tomar No me he podido Consolar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tu amor me va a matar Ay, 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 ay ¿Yo qué voy a hacer? Si me niegas alma mía Tu querer Ay, no más compadre A los que les gusta bailar así de cachitito ¿Verdad, compadre? ¿Dónde, dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé ¿Qué es alimento? Solo tomando No me he podido Consolar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tu amor me va a matar Ay, 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 ay ¿Yo qué voy a hacer? Si me niegas alma mía Tu querer Ándale, pez, compadre Ahí estamos enviándole los tres días A la raza de Durango Especialmente, compadrito Continuamos, hermano Vamos, saludos por ahí Ándale, compadrito Por ahí, saludos de cordial A la gente que nos acompaña Por ahí de Durango A mis paisanos por ahí A toda mi familia por ahí A la bonita quinceañera por ahí Y, compadre, también A los señores padres por ahí A toda la familia Que por ahí hicieron posible Este bonito evento Se están pidiendo por ahí Al ritmo de cumbia, compadre Quienes bailar por ahí Cumbiacita A la ciudad de Odessa, Texas, compadre Continuamos Vámonos pues al ritmo de cumbia, hermano Para bailar Bien, Edgar, invítelos Vamos a bailar, por favor Con una cumbia Acuérdense que se puede bailar Hombre con hombre Y mujer con mujer Estamos en un país Totalmente libre Podemos hacer lo que nos dé Nuestra gana Ven a pistear delante De los chotas Vámonos hermanos Tenemos un tema bien bonito Al ritmo de cumbia Que se llama Se llama La burra La burra orejona Hermanos Se llama La burra Esta es la cuña de la burra Parda Dale muchacho Mira a ver donde anda Esta es la cuña de la burra Parda Dale muchacho Mira a ver donde anda Que a la burra parda Se apareó un burrito Con la pata blanca Que se va a ser chito Ya apareó la burra Se apareó un burrito Con la pata blanca Que se va a ser chito Agárrala hermano Agárrala burra chita Agárrala burra chita Agárrala burra chita Ya se va la burra Dame el burrito Vamos por la vereda Vamos despacito Ya se va la burra Dame el burrito Vamos por la vereda Vamos despacito Y por unos cabellos largos Pequenitos Mira Por unos cabellos largos Me daría toda mi vida Muchachita consentida Y de tenerte a mi lado Sí, mi hijita consentida Y de tenerte a mi lado Agárrala burra chita Te buscaré en el mundo entero Muchachita cabellos largos No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Muchachita cabellos largos No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Así se baila Así se baila bonito Así como ayer Hasta la labilla Ay, dime si tú tienes novio Para ya no molestarte Como te quiero bastante Te quiero para mí solo sí Como te quiero bastante Te quiero para mi compadre Te buscaré en el mundo entero Muchachita cabellos largos No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Muchachita cabellos largos Muchachita cabellos largos Por que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Y yo quiero bailar con la más morena Yo quiero bailar con mi morena Quiero bailar esta sabrosa junia Quiero bailar esta sabrosa junia Tiene un cuerpecito de sirena Y me ve muy bien su cinturita Tiene su cuerpito de sirena Y me ve muy bien su cinturita Y me ve muy bien su cinturita Así como ya Ahí estamos camaritos Si quieres más cumbia Nos manos dice viejones Si quieres cumbia ranchera Norteñitas Corridas Balseadas Bolero Chachachá Merengue Quebradita Rock and roll Y tribal Porque también traemos tribal ¿Verdad? André Pes Cuidadito con todos Vámonos hermanos Con más temas De lo que está solicitando la raza Temas norteños Para que lo baile y lo disfrute Bien bonito Tenemos esto que se llama Por favor no hermano Por favor no hermano Cómo le amo corazón Para olvidar este amor Que me tiene loco Es difícil para mí No puedo ya vivir Si se llama loco Hoy que la vuelvo a mirar Porque la quiero más Porque la necesito De nuevo me convenció Y en su brazo me atrapó Caricias y besitos Por favor no mi amor Ya no Que no me causen los daños Yo ya tengo un nuevo amor Que me diga su valor Que me entrega su cariño Ya no vuelvas a hacer Mi amor Lo que le hiciste conmigo El mejor de mi amor De volvernos a hablar Y quedamos como amigos Siento mi alma destrozar Mi corazón reventar Cuando la río Nunca lo podré lograr De mi corazón sacar Necesito su cariño Hoy que la vuelvo a mirar Siento que la quiero más Y la necesito El amor me convenció Y en su brazo me atrapó Caricias y besitos Por favor no mi amor Ya no Que no me causen los daños Yo ya tengo un nuevo amor Que me brinda su calor Que me entrega su cariño Ya no 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 Hacienda de Tierra Blanca Llegaste a ser muy famosa Recuerdo a través del tiempo Cuando vivían los Mendoza José Francisco era el nombre De aquel rico apotentado Que igual robaba un caballo De una punta de ganas Llegó el día en que lo agarraron Con el cuerpo del delito Barrió con cinco rurales A tiro limpio el solito Con un balazo en el pecho Era imposible escapar Dijo Sálvate si puedes La sangre me quiere ahogar Imposible abandonarte Aquí quedamos los dos No se puede vivir tanto Contra las leyes de Dios La muerte me está llevando Quisiera ser testamento Lo que les rodea a los ricos No llega ni al 10% No llega ni al 10% Aquí quedamos los dos Aquí quedamos los dos No se puede vivir tanto Mataron a los Mendoza La hacienda la hacienda La hacienda quedamos sola Los bienes donde quedaron Nadie supo con la bola Mi hermano Nadie supo con la bola Mi hermano Corridazo A la raza bailadora en esta noche La raza de por allá De la mía de Costa Chihuahua Familia Favela En esta noche Para el tremendísimo Chuy que anda bailando Por un sueño Les vamos a los otros Con todo gusto Continuamos Con la familia Tarango Toda noche también Mi hermano Claro que sí hermano Vamos con este tema Y los vamos a dejar Por ahí ya en buenas manos Mi compadre por ahí De los chavos Del Grupo Realidad Ya nos vamos con este tema Que también es lo que Andamos promocionando Bueno ya no lo promocionamos Tanto verdad Porque ya vienen Por ahí otros temas Pero lo están solicitando Así es que se lo vamos a cantar Con mucho cariño Comparito Ese tema se llama Se llama y se lo dedicamos A todas esas mujeres Egoístas compadre De los chavos Para el mundo Para el mundo Para el mundo Vamos a hacer un ratito Con ustedes Si quiero Con buenas manos Por ahí De Grupo Realidad Dele 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 Con permiso Si Si no 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 Gracias.